La Pipa, seguro que si vienes vuelves Hola, mi nombre es John Mario Marín, soy el promotor de la marca Challenger Manizales y en este momento nos encontramos en la Pipa Electrodomésticos con algo muy especial que se llama la Promolocura es algo único y exclusivo diseñado para ustedes en el convenio de Challenger con la línea Pipa en el cual el día de hoy con la Promolocura tenemos este excelente televisor de 40 pulgadas donde está diseñado con la mejor tecnología más económica en él puedes encontrar adicional un soporte incluido para la pared fijo viene con todo lo que es sistema operativo Android que te permite descargar cualquier tipo de aplicación y disfrutarla en tu momento adicional a eso, con la tecnología de televisor Challenger 40T22 viene también con Bluetooth para adaptarlo a una torre de sonido y que tengas un sonido mucho más teatro en casa incluido dentro de estos conceptos tenemos un excelente precio para ti que solo lo encontrarás aquí en la Pipa con la Promolocura recuerda mi nombre es John Mario Marín promotor de la línea Challenger y te espero con toda la gracia para poderte atender a la Pipa seguro que si vienes vuelves